Che, ¿me pide todo el tiempo? El cielo, resplande... Hola, hola, hola Sí, dije 3, 2, 1 3, 2, 1 Está bien Volvimos ¿Estamos con qué? ¿Con Demd? Yo, yo ¿Cómo yo, yo? Es un desastre Hay que correr y arrancar de nuevo Dale, dice, dale Arrancamos, bueno Juli va a ser el monstruo Juli va a ser el monstruo Y nosotros 4 vamos a ser los... Tengo una pregunta ¿Tengo que apagar la luz de nuevo? Sí No Sí, sí, sí ¿Por qué le he estado caso aparte? ¿Por qué le puedo decir si ya la apague y dejarla prendida, me entendés? Vos también apagás la luz No, no Tranquilamente la puedo estar prendida, pero bueno Nico es el chaboncito este, ¿no? Ahí te estoy viendo, Nico Te estoy haciendo luces ¿Te estoy dejando ciego? No, vale Vos vamos a coordinar y... Cada vez más apetiza Che, ¿Cómo aprendo la cosa esta? La linterna clicker Nunca le dijimos a Juli cómo era el monstruo Lo bueno es que uno no está escuchando ahora Porque les puedo comentar Creo que el lurker era si corrías, ¿no? ¿Por qué lo sacamos del chat? Para que no nos escuche donde estábamos Claro El lurker podía activar trampa Eso Se tenía que... Con la E se tenía que transformar Para que... Creo que eso lo tienen que hacer todos, ¿no? A ver, no Para ver, pasa que con el lurker Lo que pasa es que el fantasma Puede pasar puertas, puede pasar lo que él quiere Pero eso no puede hacerlo todo Pero si se está... A ver cuando se transforma en monstruo Si está dentro de una habitación No puede salir porque no puede abrir las puertas Exactamente, ¿por qué no puede abrir las puertas? ¡Exacta! ¡Bien! ¡Cell! ¿Viste? Que prendida la luz No sé por qué tengo la prendida la luz Igual a Eli Yo la acabo de apagar y me estoy arremitiendo Bien Che, que me está funcionando horrible Repito, podría dejarla prendida y decirles que la apague Sin embargo Bueno, dale, dale Yo tengo prendida porque me da paja Te ocupando llaves Dale, coordinemos, dale Super poderes hermanos ¡Actívense! En forma de lurker ¡Comértete en un balde de agua! En puerta de pulga Dios mío Los poderes de los hermanos fantásticos, ¡Actívense! ¿Dónde está la llave, boludo? Haciendo RT ¿La llave está haciendo RT? No Está haciendo RT Che, ahora los perdí ustedes, loco Mantengámonos juntos que tengo miedo No, hay que mantenernos separados ¡Jubi, para allá! No, no lo dijimos Antes de arrancar teníamos que decir Bueno, pandillas, separemos Ya estamos separados Ya estamos separados Busquen todos los tachos de basura En todos los tachos de... En todos los baldes Una llave o algo así ¿Quién es? ¿Quién sos? ¿Quién es el yankee? Ah, sos vos siempre ¿Quién es el yankee? ¿Por qué es el yankee? No sé, tiene pinta de yankee El yankee de fraternidad Supuesta que si se llega a materializar en el medio Nos coge de parado ¿No le digas? No, no se escucha ¿Qué fue eso? ¿Qué es ese ruido? Se tiene que escuchar una música ¿Se te escucha una música? No, se escucha como un... Se escucha una madera La paja de activo las trampas ¿Qué? Aprovechemos mientras está aprendiendo a jugar Sí, pero no hay nada ¿Arriba? Ay no, qué punkings de mierda Ah, eso es lo que hace ruido Ah, la madera es la de abajo Para mí, le debe dar algún tipo de información Que... ¿No? Sí Cuando haces la trampa, sí Si vos activas una trampa Le da la información de más o menos De dónde suena o algo así No me dejen solo ¿Dónde fueron? Aaaaaaah ¿Qué maricón que es vos? Yo estoy escondida Yo estoy escondida Yo estoy escondida ¿En serio, boluda? No se puede cooperar con Zelda ¿De qué te digo, boludo? ¿No sirve? ¿Para qué juega? ¿Se queda escondida, boludo? ¿Para qué juega? ¿Se queda escondida, boludo? Ojalá... Ojalá te mueran Nooo Nooo Toda la mala leche Toda la mala leche Che, pará, en serio ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estoy pasando mal Eh... La gente está viendo mi pantalla igual No sé, no sé Che, no aparece más el monstruo Dejalo, que no aparezca No sé si sabe materializarse Que no aparezca Que no aparezca Yo le dije cómo va a materializarse A ver... ¿No? No le dijiste nada Sí, abajo Bueno... Che... En serio, ¿Dónde están? ¡Llave! ¿Me mataste la llave? Sí Metal Key Bueno, empecé a probar Concha de su madre ¿Dónde estás? Voy Arriba Sí, ahí te vi Acá abajo había una puerta también Sí, sí, para que pruebes esta febrera Sí Hola, hola, hola Yo miro mientras... Hola, 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 hola 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 Hola, hola Hola, hola A la derecha Ahí Ahí está bien Ahí, ahí, ahí Es negro Es tipo un Slenderman negro Sí, sí, sí Bueno Bueno, dale, vamos ¿Dónde están? Bueno, a ver, a probar las puertas ¿De abajo o de aquí? Sí Acá, acá, la, la ¿Lala? ¿Cuál? Acá Acá, la del pasillo ¡Ah! Se escuchó algo Sí Estamos los cuatro juntos Vamos a inicio Acá, acá, acá Acá, acá, acá Acá, acá, acá Bueno, el resto mire para todos lados Uno para cada lado, mire porque Ay, me asusta el cura Me asusta el cura Empujá, empujá, mantenía, empujá Sí, pero medio muela Para abrir las puertas Cierra la puerta, cierre la puerta Vamos los cuatro juntos, nos va a comer a los cuatro Sí, acá está, acá está Sí, no sé cómo cerrarlo Dejé abierto Igual que como la abrís pero empujando Para el otro lado Ya está, ya está, dejé abierto No lo dejes abierto, porque el chabón se tiene que transformar acá adentro Ah, sí, si te persigue Y tenés que abrir esa puerta de mierda ¿Cómo escapa? Claro Pa' que encerradas todas Ay, ese ruido, ¿qué haces eso? Sí, sí, trampas Bueno, separémonos Ustedes van con Scooby Correte Correte, boluda, no hay nada acá ¿No ves que yo vine por acá? ¿Quién es Scooby? Yo digo que Razo es Scooby No Porque es el más miedoso Encontré dos llaves Amo No, mentira, una llave y una batería Sí Bueno, anda a probar las puertas estas de acá Alguien que me acompañe Acá No, alucinando negro este, boludo Primer intento, 100% de efectividad Muy bien No hay nada, pelotudo Me la re bajo Me la re bajo Pará, entonces tengo que poder Tengo que poder abrir otra Sí, sí, abrí todas las de ahí Sí, me parece que tenemos que buscar habitación para habitación Bueno, busquen, dale Sí, pobrecito de efectividad Sí, busquen Mandillas, separemosnos No hay nada, ya tampoco Lale y Zelda Van por acá Yo y Scooby Vos tenés la llave, te tengo que seguir como una, boludo Bueno Ay, no hay nada, boludo Esto es una estupidez Sí, sí Bueno, bueno, hey Que es la joda Abrí todas las puertas que intenté Cuatro de cuatro, wey No hay nada de la puta que te pateas Igual revisen ustedes también, eh Porque yo soy media muela para revisar Saben como agacharse, no? No, digo sí Venga, no me dejen solo Ay, 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 ay Eh, llave Eh, batería Y batería Buenísimo ¿Dónde están? ¿Dónde está Cel? ¿Dónde está Cel? ¿Quién me está empujando? ¿Cómo agarrabás? ¿Cómo agarrabás? ¿Cómo agarrabás esto? Con click, con click izquierda Click izquierda Me quedé sin batería Palos No No Bueno, le estoy tirando las pistas a Juli No 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 le dije dónde estamos Estoy diciendo que cómo va a hacerlo Porque me parece que no ha prendido todavía Dejale que no prenda Que no prenda Y los doros No veo nada Veo todo negro, odio eso ¿Y prenderla de interna? ¿No? Pará ¿Qué es de termina? Con el click izquierdo prendes de interna No, click derecho Ya, 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 ya Estoy ahorrando Che, ¿me quedé solo? Click derecho, digas Sí Por traidor No, me dejaron solo No, me dejaron con la mía ahora Cuando se convierte se escucha una música, ¿no? Eh, ¿otra llave? Sí ¿Dónde están? En el otro baño porque hay otra llave No, sé si Olivera que me asusto soy el señor de la llave Que cosa? Sí, boluda ¿Qué se pasa en baño mujeres? No, dale, boluda, no dejesse No Che, 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 che Che, 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 qu, qu. ¿Qué pasa? Estoy solo y escuché la musiquita ¿Dónde estas solo? ¿Dónde están? No, ahí vamos No sé, corramos lejos den Alex venga por esta escalera que escalera boludo? la que entramos ahí esta, ya te vi, ya te vi, ya les vi por la linterna ay la p*** que te parió boludo la p*** que te parió, vino corriendo bicho bicho, 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 corran, corran no, no ta la la no hay ningún bicho, ahora yo bueno dale vamos, que ya agarré dos llaves No sé, pero tengo dos llaves Estoy escuchando ruidos chicos Vengan entonces para acá Esperen, no veo nada Esperen, esperen Ahí está No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Subí, subí La puta que lo parió ¿Y sola? No Se murió un paracordíaco No, estas no abren ¿Quiénes quedan? Todos, menos vos ¿Dónde están chicos? La dejamos celda sola No, no, no se abre Estamos arriba Estamos en el medio Estamos en el medio arriba Yo la veo celdita lo que hace Me muero Está atrás de una cajita Está atrás de una cajita Y se pone así al costadito Y mira para el costadito No 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 Lo matré de frente Lo matré de frente Lo maté de frente para que la gente vea lo que esta haciendo para que vea que esta atras de una caja mirando para el otro che boludo se va a quedar sabras que tenias la llave? no se no se pero no fue muy feo boludo lo vi ahi y no fue un desastre no no estoy al horno igual no se como hiciste para agarrar rápido las llaves no agarre la llave te estoy diciendo no agarre la llave no tengo que ir a buscarla ese es el problema porque aparecen en mi pantalla todavia si si tenes que ir a mi cuerpo shhh 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 no no esta muy feo no quiero jugar mas ay escuche algo escuche algo encima no prendo la linterna por miedo a que me vea una idea con la linterna si creo que cuando se materializa ve como nosotros digamos me parece hay que subir un poquito mas al volumen que? no tengo miedo no selkie dale sali de ahi dale 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 sabes que le falta? dale selkie que? una animacion mas marihuana no si tambien ojo puede ser una animacion cuando el monstruo te mata tipo no es que te pegue y vos te caes y punto si no que tipo te agarre me agarre me agarre te quiere dar un besito donde esta? eso lo harias super feo sabes que pasa? te puede agarrar osea cuando se te pone toda la pantalla que no ves nada viste cuando te volves ciego se acuerdan? hola anti si hola anti selda le mando al test de 4 apagó el monitor esta abrazada una almohada y dice no 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 salio de atras de la caja salio de atras de la caja no no vuelvas no vuelvas el estalo no soy yo el estalo no soy yo el estalo no soy yo no 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 me quiere morir